¡Suscríbete al canal! Así que esta es la plantilla que he utilizado para aquellos que tengan dudas como armar su plantilla de la serie A Yo recomiendo poner, o si no tienen a Luis Felipe o algún central que corra, a laterales que al menos corran 75 como es Apacosta En el caso de Darmian, luego lo voy a cambiar, voy a sacarlo y voy a meter a Tierney de central El Atún va a ir de extremo derecho, saco a Zaniolo, Hateboard es mejor MC, es un muy buen MC chicos, así que lo he cambiado a MC Y bueno, saco a Spinazola, lo pongo por banda a Oshimen, que es, bueno, Corro 87, no es algo, y pongo a Joe Félix de DC Más o menos como he armado la plantilla, Teo Hernández ahí, el arquero da lo mismo Los jugadores claves para mí es Hateboard, que es buenísimo de MC, les digo Teo Hernández, que es el mejor lateral izquierdo, bueno, de media a baja que pueden encontrar Y bueno, Malquith, que sin ser muy rápido, pues cumple bien por banda En el arco pueden poner a quien quieran, Zepp no es que me haya sido la gran cosa Pero, a ver, tampoco iba a gastar monedas en un arquero cuando al final da lo mismo y a veces suele ser super random Verdi tiene 5 de pierna mala, pero es muy malo definiendo Y bueno, por lo demás, tampoco es la gran cosa chicos Más intereses en sus revulsivos Acuérdense siempre, los 3 de plata que le dejen, no usen los plata del Team of the Week de 74 Porque le sube mucho la media Mejor busquen uno de 65 y lo completan con oros que bueno, pueden ser 82, 87 Como pueden ver, la valoración general todavía está en 78 porque está este Tonali Yo he puesto el Tonali normal para que la valoración sea 77 Así que no se preocupen chicos, yo he estado utilizando el Tonali One to Watch Que le había hecho el SBC, así que bueno, es más que todo eso Otra cosa chicos les quiero decir, déjenme ustedes en comentarios Cuál es el Future Star que quieren ver, que quieren que traiga al canal Porque voy a estar viendo cuál es el que a ustedes más les gusta Y en base a eso pues voy a traer la review de los jugadores que han salido el día de hoy en sobres Ojo chicos, a cualquiera de los Future Star Les recomiendo no pedir un Kamavinga o un Reina Porque son jugadores que la mayoría no va a poder pagar Creo que es más fácil que alguien puede ir por un Des, por un Isaac Incluso por un Looning o un Rizzi James Son jugadores que a ver, no son tan tan baratos Pero creo que algunos se lo podrían permitir En cambio nosotros ya están por encima del millón Un poco más difícil que alguien tenga esas monedas para al menos gastárselas en un solo jugador Así que dicho esto chicos, vamos a ver que tan bien ha ido Tonali Como les digo, esta es la plantilla Para que de ahí 77 solamente he puesto al Tonali normal Y con el Tonali normal da 77, así que ya tienen todo para hacérselo Pues bien, vamos a ver que tal ha ido este Sandro Tonali El jugador que el año pasado lo teníamos en Future Star 1.81m para el MCD Medio en ataque, elevado en defensa Warrakes de un MCD, más que todo más que de un MC Diestro, 3 de skills, 4 de pierna mala Buenas skills, bueno las skills no, pero la pierna mala está muy bien 4 partidos, 3 asistencias Muy buenas esas números, sobre todo teniendo en cuenta que es un volante de primera línea Su función principal es defender Y si bien es cierto, se suma al ataque Pues lo principal no es hacer goles, pero sí asistir Así que que meta asistencias siempre nos viene muy bien Pues bien, ritmo de 82, aceleración de 85, sprint de 80, rapidísimo Creo que no se puede pedir más en una carta gratis Sobre todo en un volante de primera línea Que lo tiene absolutamente todo Porque es parte del Gullit Gun chicos Acuérdense de que todo por encima de 80 O bueno, todo de 80 o más en estadísticas es un Gullit Así que Tonali cumple con ese requisito Y como pueden ver es bastante rápido Y yo se le he puesto sombra sobre todo para mejorar un poco más ese ritmo y esa defensa Corre 10 puntos, así que nada que reclamar a nivel de ritmo Tiros, posición de 74, remate de 74, fuerza de tiro de 92 Tiro largos de 86, bola de 74 y penales de 79 La verdad es que en remates no tiene mucha dirección Le pega bien fuerte Si están de cara al arco lo más probable es que vaya en línea recta No tiene tampoco, pues mucha ciencia en un volante de primera línea Tampoco es que le haya rematado mucho Pero a ver, cumple muy bien con los remates Está bien, yo creo que para ser un volante de primera línea cumple Pases, visión de 90, centros de 88 Presión de 97, pase corto de 90 Pase largo de 87 y un efecto de 97 Chicos, miren el brutal efecto que tiene Sobre todo si es que van a estar en el área Pues pueden ahí meterle un tiro colocado No lo he hecho mucho porque lo he tenido un poco más retrasado Pero bueno, es algo para que sepan Igual el pase muy muy bueno chicos Si hay una cosa que a mí los MCDs no me gustan A veces tipo Kanté Kanté es un MCD muy pesado Que te cuesta mucho esquivarlo Que si es bastante tedioso superar su marca Pero su pase es malísimo Pasa lo mismo con Shizoko Que son jugadores muy utilizados pero que su pase es muy malo En cambio Tonali te arma muy bien las contras ¿Por qué? Porque tiene una salida rápida Cuando quieres rechazar rápido Coge el balón Tonali Tonali mete un triangulazo Y lo hace muy muy bien Así que este tipo de MCDs a mí me gustan Sobre todo que tengan muy buen pase Y bueno, ya vamos a ver más adelante Cómo va en marca Agilidad de 80 Balance de 81 Reacciones de 80 Control de balón de 85 Regates de 82 Y compostura de 80 Muy bueno, se siente bien a nivel de regate Tampoco se esperen que se gire pues como Neymar Pero lo cumple lo suficiente como para estar ahí Para mí regate muy muy bien Para la posición en la que está No se le puede pedir más creo Para una carta gratis Y al menos a estas alturas del juego No se puede pedir más Así que yo para mí en regate Me quedo también muy muy satisfecho Defensa Interacciones de 84 Cabeceo de 80 Presión de defensa de 80 Entradas de 84 Y barrigas de 82 A ver chicos Acá quiero detenerme Porque para ser MCD No es que sea mal MCD Y no es que sea malo marcando Porque debo decir Eso sí Intercepta muchísimo Intercepta muchísimo Pero no es de esos jugadores Que está atrás tuyo todo el partido Que te está fastidiando Que te tiene bien Prácticamente te hace una marca personal Como te digo Defensivamente no es un Kante Así que no se esperen A un jugador que defienda muchísimo O al menos que esté Pues con una marca férrea Así que yo les digo Que a nivel defensivo Es bueno Pero no es excelente Excelente O sea creo que Hay que fijar los límites chicos Porque estén en cuenta Que es una carta gratis No es una carta que está 200 300k No chicos Es una carta gratis Así que no les quiero decir De que va a defender mejor que Kante Porque eso sería mentirles Les digo que Defiende muy bien Pero lo mejor que tiene Son las intercepciones Marca 1-1 No lo va a hacer todo el partido Pero sí te va a cubrir algo Así que yo considero Que si lo colocan Frente a alguien un poquito más defensivo Harían muy bien Porque si lo colocan Con alguien que sea un box to box Como que pueden perder un poco La marca Salvo que ustedes sean muy buenos Defendiendo Y bueno No es mi caso Por eso yo le digo Para mí sería mejor Con alguien mucho más defensivo Así que ustedes ya van a ver Si es que lo ponen Con un jugador que marque mucho Un Chiellini Freeze Algo así Que sea un volante Que marque Marque de verdad Luego en físico Salto de 69 Energía de 84 Fuerza de 85 Y energía de 82 Ustedes pueden ver acá En estadísticas Que a ver En físico Ustedes dicen Bueno Va muy bien Todo tranquilos No hay nada De que preocuparse Pero yo les digo chicos Físico La única pega es la energía No te aguanta 90 minutos Y eso lo van a comprobar O sea Ustedes pueden ver Otros jugadores Que tienen energía 85 86 87 Están muy bien Pueden incluso menos Pero quiero que acá Ustedes ya más adelante Cuando saquen al jugador Me lo confirmen Porque en los cuatro partidos Que jugó En ninguno Acabó con siquiera La barra en amarillo Ya estaba en rojo Así que Para un FUT Champions Tengan en cuenta eso chicos Si lo van a utilizar De titular Que tengan ahí A un revulsivo Que lo pueda suplir Ya sea el atún Un jugador así Que de ese corte Que corra al menos Un poco más Porque Sinceramente No te va a aguantar Los 120 Les digo chicos Desde ya No es un jugador Para 120 minutos Así que A ver Una carta gratis Siempre tiene que tener Un pero Nunca va a ser perfecta Porque si no Se tiran abajo al mercado Y ya no tendría sentido Para nada Comprar jugadores Porque tranquilamente Puedes usar todas las gratis Aunque claro En serie A Es un jugador No tan utilizado Por la liga Pero Muy bueno en todo En rasgos jugador Tenemos liderazgo Con estilo Y nada más chicos A ver Van a ver el compacto De imágenes De las cosas que hace No solamente porque Es un muy buen Un muy buen marcador Sino porque es Un excelente pasador Chicos Creo que de los volantes De primera línea Que tengo Es de los mejores Posiblemente con Firmino Frizz Y Bruno Fernández A ese nivel de pase Estoy hablando Que tiene tonal O sea Un nivel de pase Muy muy top Y bueno No se le puede pedir Tampoco a todo Que haga toda una carta gratis Chicos Porque siempre van a haber Algunas pegas Por lo demás Me ha gustado Prácticamente todas las estadísticas El único detalle Como les digo Es el físico Pero no porque sea débil Físicamente O porque no gane las divididas No chicos Sino por la estamina La energía que tiene Es algo que no se puede mejorar Chicos Por si me preguntan En estilos de química Algo que le sube el físico Y con eso se arregla No chicos Ningún estilo de química Sube la estamina Ninguno Ninguno Solamente te suben El salto a la fuerza Y la agresividad Pero no la energía Así que Se van a quedar con esa energía Todo el juego Por lo cual Yo recomiendo Que si van a utilizar Este tonalí Porque son links fáciles A ver Tienes a Teo Hernández El headliner El IF El SIF El de la Champions El de la Europa League Tienes también A Dalot Que hoy día ha salido En el Team of the Future Stars Y luego vamos a tener Otro Dalot Como lateral derecho Así que Tienes links de sobra Incluso Tienes a Kessie Si lo quieres Emparejar a este tonalí Y bueno En la serie También puedes darle Ese link amarillo Al bicho Flashback Por si algunos Se lo han hecho Así que creo que A nivel de links No se queda corto Chicos Chiellini también Es otra opción Link verde Así que A ver Tenemos muchas variantes Para poder darle química A este tonalí No es tan complicado De verdad Incluso con iconos Que a estas alturas Ya al menos Uno tiene uno o dos iconos Creo que suficiente Con ese ocho De química Chicos Pero en líneas generales Creo que Cumple muy bien Con su cometido Y es una carta Que creo que va a dar Mucho que hablar No se si lo suficiente Como para verla En Food Champions Porque acuérdense De que el meta No tiene tantos jugadores De la serie A Así que Eso va a ser quizá Una pega Pero para aquellos Que le puedan dar química Va a ser una opción Muy muy interesante Sobre todo Si con respecto A ese Gimaraes Que ha salido hoy día A ver Todavía no lo he probado Y ya más adelante Voy a dar mis impresiones Si es mejor que Gimaraes No pero en stats Se ven muy muy similares Si lo único Que le falla a Gimaraes Es algo En nivel de tiro O bueno Al menos Si han cogido el MC Sobre todo el tiro Pues ya tienen una variante De cada tonalí Que lo va a hacer Muy muy bien Si vamos a hacer Un recuento De sus estadísticas Chicos Yo les digo Que en ritmo para mi Para hacer MC De 9.5 Tiros 9 puntos Pases 9.5 Regate 9 Defensa 8 Porque hay que ser sinceros No es el mejor defendiendo Pero si es buen defensa Y en físico pues A ver Por la pega de la stamina Hoy también le pongo 8 O sea Es una carta Top Yo diría que es bastante top Y que si probablemente Estaría en el mercado Lo encontrarían por 200.000 Por 250.000 monedas Pero hoy ha querido darnos gratis Aunque claro Por los links también que tiene A nivel de De híbridos Hablo del meta en general Porque la mayoría juega Con Con Mbappé Con Neymar No te va a dar química con eso Salvo con CR7 Que te va a dar un link amarillo Pero bueno En síndesis Yo lo doy para hacer una carta gratis Para mí es un 9.5 de 10 Para ser gratis Ojo Porque si bien es cierto Tiene algo que le puede desmeritar un poco Que es el nivel del físico Lo que les he dicho No quita Nada la experiencia del juego Que sea una carta Muy muy top Y sobre todo meta O sea Es una carta meta Pero el único problema está En que Va a ser ahí un poco difícil De linkear para los híbridos Pero por lo demás Es una carta muy muy buena chicos Creo que A mi criterio Y esto ya es netamente personal Es la mejor carta gratis Que han dado hasta el momento Así que Mucho mejor que incluso El Lucho Suárez Que dieron la semana pasada Así que si ustedes tienen El tiempo para hacérselo Háganselo de una vez No esperen al último Porque se les puede ir Y ojo que Aparte también tienen A un muy buen revulsivo Chicos Si no lo quieren utilizar de titular Tienen ahí a un muy buen revulsivo En el medio campo Que corre bien Que defiende Que tiene buen tiro Buen físico Así que chicos Si no es para titular Físico No lo manden en SBC Porque esta carta Creo que no merece irse en SBC A comparación de Luis Suárez Que para algunos Si puede ser SBC Para otros Les va muy bien de MSO Y es una bestia Pero esta carta de Tonali Para mi es titular Indiscutible Si tienes una serie A Y revulsivo Que puede ir muy bien Si es que no tienes Pues tampoco tantos revulsivos O alguien en el medio Para poder suplantarlo Sobre todo si es revulsivo No tienes ningún problema Con la estamina chicos Pero si es titular Tengan en cuenta ese dato Porque van a tener que Tener siempre ahí en recambio A un jugador en el medio campo Que pueda sustituirlo Yo en mi caso lo hice con Atal O incluso también lo puedo poner Con Cliver Porque eso Tiene para ser MSD Pero son cositas chicos Que ustedes deben tener en cuenta Antes de armar su plantilla Y ver como es que van a meter Los revulsivos Para FUT Champions Así que chicos Ustedes en comentarios Dejenme que tal les ha parecido Tonali Aparte Dejenme en comentarios Cual es el filter star Que quieren que revise Porque la vamos a tener Hoy mismo Así que Ustedes lo leen Yo voy a leer sus comentarios Y en base a eso Pues voy a decir Bueno chicos Ustedes quieren Atal jugador Y se los voy a traer Más tarde en review Nos vemos en el próximo video chicos Adiós Adiós